Hola que tal gente, continuamos con las misiones secundarias del Crisis Core tal y como lo dejamos en el siguiente vídeo. Os habrá aparecido ya el enlace en sugerencias por si no lo habéis visto. Y abajo en la descripción tenéis también un enlace a la lista de reproducción completa de los gameplays del Crisis Core por si no los habéis jugado. Continuamos con las misiones. Entonces, hemos desbloqueado las misiones de los cactilos en el vídeo anterior y en este voy a empezar a hacerlas a ver qué tal se nos dan. Vale, uno de nuestros ejecutivos ha perdido su cactilo. Al parecer, su espinosa mascota desapareció con información clasificada de la compañía. Esta brecha de seguridad debe atajarse de inmediato. La exhaustiva investigación de Shinra ha revelado que el cactilio se encuentra en el desierto. Las órdenes son acabar con él. Pues vámonos a por él. Vale, aquí se puede ir hacia atrás incluso. Pues vamos a hacer todos los caminos porque estas misiones suelen tener cositas interesantes. Ay sí, quería equiparme de piro. De hecho... Voy a ver si puedo hacer nigropiro o algo así. Sí, tengo piro. Vale, esto no. Esto ya sabía lo que me daba. No sé por qué lo he hecho. Pues no. Hoja de piro tampoco. Barrera tampoco, que ya tengo. Vale, piro plus me vale. Vale, y ahora sí cojo piro plus. Vale, escudo para otro momento me servirá, pero ahora no. Esto directamente no hace nada. Hoja de piro plus, que tampoco. Esto tampoco hace nada. Esto era de esperar. Nigropiro piro. Este sí. Lo del negro es porque así ayuda y por lo menos confunde a los enemigos y... Y les deja silenciados. Y así eso que nos llevamos. Vale, ahora voy en dirección contraria, a donde se supone que me habían dejado. Ah, vale, y esto tira varias bolas de fuego, lo cual también está muy bien. Ahora sí me hacen magia. Ya es que ni me muto. Si me atacan, sí. Vale. Vamos a probar por aquí. Esto con estos es muy útil. Lo único que como soy nivel bajo me quedo sin magia. Vamos. Vamos. Vale, esto siempre viene bien, esto me da más ataque especial, más suerte, que hace que todos los golpes sean críticos, no pueden hacer nada, brindado, es que a estos bichos los silencia si no son nada, otra vez, si os fijáis arriba de la ruleta pone supremo, esos que van a salir a cascocorro, pero es que justo ahora no me hace nada de falta, pero bueno. Y si esto ya estaba, ha sido desperdiciarlo. Vale, una poción. Es que aquí no me sale a cuenta aún usar la magia, o sea que casi que prefiero atacarles, para que cuando me haga falta usar la magia a tener. Y tendremos nuestra primera invocación de bicho extraño. Porque hay dos tipos de ruletas de invocación. La normal, la de los bichos fuertes, y la de los bichos extraños que hacen cosas raras, voy a llamarlas así. Que son cactilos, moguris, etc. Bichos así, ¿sabes? Que en realidad no tendrían que atacar, pero atacan de formas extrañas. Y bueno, el cactilio que tiene el ataque de 1000 espinas, que es el típico de toda la saga. Que en algún punto del juego, ahora que lo conseguiremos, lo veremos. Es cuando se ponen pesados. Tenemos que tirar, pero el cacto… No les importa irgendwie de poder issues Chicos, tengo que pararlo пром Visa. Jugar los especiales difusiones que tienen messing con higitos. No me han preparado mal. Este vídeo va a ser larguito, por cierto Voy a hacer el máximo de misiones que pueda Igual me tiro aquí una hora y pico, ¿vale? O igual no Todo depende de lo complicado que se me haga hacer las misiones Porque si veo que son imposibles no voy a estar aquí haciendo tonto Vaya Me han pillado con la mirada esa Joder, al que tenía que dar no le he dado Vale Ese se ha muerto solo Y ahora hay que ir por ahí Bueno, por aquí ya Por aquí hay que ir porque quiero el cofre Vale Esto es que hagan ahí sus historias Vale, y ahora voy a por ellos Lo bueno de esto es que ya no te tienes que preocupar por los piros de las narices O sea, los electros de las narices, que no paran de usarlos Una preocupación menos Lo malo que chupar una de magia que no nos podía ni creer Vale, esto me lo salto que ya lo he hecho Tampoco vamos aquí a repetir todas las batallas 50 veces Mira si he gastado magia Que tenía magia por encima de lo que me deja tener la barra Y ya voy por abajo Porque por número de nivel no voy muy sobrado Esto es Zack que no para de querer ligar con Chisney Bueno, y con cualquiera De hecho le hicieron un niño en el Kingdom Hearts Bird by Sleep Y sale ligando con Aqua Todo bien Sale así, queriendo ser un héroe Y ligando con Aqua cuando la ve Lo que sí que ojalá que me den Por este tipo de batallas es El equipo De mutear O sea, supongo que será Hoja Mutis o algo así Que cuando ataque a un enemigo Haya probabilidad de mutearlo Para que no me pase esto Y no tenga que estar gastando magias Uy, casi me lo tiran la cara Venga, cae Ojo con alas No sé si os lo he dicho alguna vez Pero el ojo este con alas Está basado en un enemigo que hayan En el Dungeons & Dragons Me parece que era Que se basaba La mayoría de monstruos del primer Final Fantasy Y el ojo este con alas es uno de ellos Intentar esquivar las miradas Toxys Vaya, ese se me ha pasado Y mira que ha salido escrito Lo ha hecho como muy rápido Tengo que comprar panaceas, creo Ah no, mira que tengo suficientes Aquí no parece que haya nada No, no hay nada Ahora dos silenciados Con eso sí lo uso Lo que yo no entiendo Es que me paralicen Estando de espaldas a ellos O sea, me paralicen Me envenenen con la mirada Estando de espaldas a ellos Pues se supone que debería estar mirándoles Para que eso surgiera efecto Uy, así tenía yo entendido Que funcionaba, vamos Ah claro Este cuesta más porque no está envenenado Solo está silenciado Dejo, jolín, sí que cuesta Y contra el veneno Y lo que le voy haciendo yo Debería hacerle algo de daño Pero no Estos ya los he hecho Me voy directamente al plato fuerte Voy a coger un enter Este no le afecta nada Este da igual lo que le he hecho Que no lo afecta ¡Suscríbete al canal! 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 Hala. Cinto de fuerza. Ahora veré si me tengo que cambiar el equipo o qué. Que la verdad que no me acuerdo cuál fue la última vez que lo cambié. A ver, equipo. Chaleco antipalas que me da ent más 30%. No, ent más 30, pues esto ya es mejor. Ent más 40. Vale, lo que yo decía es esto, anillo de fuego que añade el elemento fuego a Takari a ciertas habilidades. Yo decía esto, pero con silencio. Evita veneno. Ya está. Por si acaso. Ahora no saldrá ningún bicho de esos. Un cactito. Encima es difícil, eh. Ojo. El cactilio encontrado en la misión anterior resultó ser un cactito. Una especie muy parecida a la de la mascota que buscábamos. Otra investigación exhaustiva de Shinra ha revelado que el cactilo correcto está en el desierto. No hay duda de que esta sí que es la mascota huida del ejecutivo. Acaba con él sin perder tiempo. Vamos a ello. Es que los cactilios en este juego siempre estaban en zonas así de este estilo, desérticas. Si mal no recuerdo, en el Final Fantasy VII original. Panacea. Que a vosotros cuando jugáis no lo sé, pero a mí me viene muy bien. Vale, aquí no hace falta tampoco que nos liemos a pegarnos, que la misión ya es complicada por sí. Y encima con múltiples caminos. Activando en combat mode. Como le de por lanzarme a las espinas, voy a caer más rápido. Y la cuestión es que le estoy haciendo bastante daño. Vale, pues se va. ¿Tenía la magia de robar? No. No, vale. Y las magias que tengo están bastante bien. Me voy a quitar al medallón estrellado. A estos la magia les da igual, eh. Y los ataques casi casi que tan bien. Que como no me salga un especial, este se me escapa tan bien. Se escapó. Supongo que me darán buenos objetos si los... Si los mato. ¿Tiene la magia? Activando en combat mode. ¿Tiene la magia de robar? ¡Buah! ¡Buah! Bueno, por lo menos aquellos ya no molestan. Ya han explotado los dos. Con cazar al último me va bien. Es que además hay habilidades en este juego que te permiten dar unas hostias bastante fuertes. Ignorando la defensa del enemigo. Como un puñetazo de duende creo que era una. Pero eso ya se encuentra mucho más adelante en el juego. Haciendo misiones. Este es el que hemos visto antes. Que me viene bien para acabar rapidito. He hecho más vida aún. No. 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 Estamos a tope con la ruleta. En la ruleta cuando sale a Eris te recupera vida y además te deja en estado invulnerable durante un rato. Sí, voy a quitarme medallón estrellado, voy a ponerme el otro sin realza porque aquí lo que necesito es bastante defensa, porque esto es dar unas patadas que vamos. Tampoco voy a cazar a ninguno de estos porque se va a escapar seguro. No tengo la suficiente fuerza como para cargármelo. Al final de la misión, como no se puede escapar, sí que puedo con él. Porque al final me sale un especial y acabo con él, pero estos que se van... Uy, pensaba que me iba a atacar. Por apurar. Ese es que no me ha dado tiempo. Es que a veces, por mucho que le des el cuadrado, si estás en mitad de la animación de la espada, te toca comerte el ataque. Vale. Vale, el cactilio está ahí, pero por arriba se puede ir. Y por abajo también. Vale. Ahora tengo inmunidad física. Pero por si acaso hay que ir esquivando para que no me empiecen a pegar entre todos y no pueda ni moverme. Y estar pendiente de que es inmunidad física, no mágica. Si me hacen un Electro me lo como igual. Y es que además estos es bastante difícil pillarle por detrás. Por eso las batallas se hacen lentas y no sé por qué en estas misiones secundarias salen mucho. Pero mucho, muchísimo. Si tira, yo me voy. En serio. Vale, hay que tener cuidado con la magia piro. Bueno, voy a hacer otra a ver si consigo subir más de nivel. Vamos contra... Ah, vale. Es una copia de Angel. Vale. Será un animalete de estos con los que tenemos que luchar. Nada. Una cosa fácil. Lo único que tenemos todo el mapa por explorar. Esto es que también son amigos míos. Pero bueno, más o menos los compré el otro. Son como los de la misión anterior. La misión de la historia, quiero decir. Que también salían bichos de estos. Y cuando salen dos es alegría. Vamos, que hay que usar barrera sí o sí. Por lo menos se van turnando. Está bien. Que si no te lo hacen los dos a la vez y te encierran. ¡Quieto ahí! Vale, aquí aún es todo recto. Todo bien. Que el ojo es peligroso, pero el otro no se queda atrás. No porque quite mucho. Sino porque enseguida se recuperan de los voltajes que la doy yo. Me la lian. Ahí, por ejemplo. Vale, ahora voy a ir por abajo. Uy, es por aquí, ¿no? Sí. Y aquí no hay nada de nada. Entonces ya ni entro. Aquí hay que luchar, pero hay que luchar inteligentemente. Aquí hay algo. Tampoco. Uy. O sea que probablemente sea ya en el sitio final. El siguiente sitio donde hay algo interesante. Oye, que man envenenado. Sí que van hard por estos dos. Oye. Hay que estar muy atento al timing con estos bichos. Vale. Que si os fijáis siempre tarda en el mismo número de segundos en caer de ahí hacia arriba. Cuando hacen el salto. Y entonces hay que más o menos prever los segundos que les tardará y esquivar a tiempo. Por aquí no he ido, pero vamos, no creo que haya nada. No. Y aquí a lo mejor hay que mirar por alrededor, por si hay algo. Tal vez al final de la sala. Vale, eso es lo que me ha envenenado antes. Pensaba que solo hacía hielo. Y me he confiado. Vale, no parece que haya nada. Yo por si acaso voy a mirar en la esquina aquella de Ayu. Sí, y me he arriesgado muchísimo ahí porque me podría haber lanzado la magia igual. Que a estos les da un poco igual que a los ataques. Que se esquivan los ataques como quieren. Vale, no parece que haya nada. O sea que a por el bicho este. Ahí va. Bueno, gracias a la magia esta. Aún me voy a librar un poquito de las hostias. Vale, este primero. Este primero que me va por sacó en la distancia. Bueno. Bien está. Está silenciado. Así que si hace magia no me preocupo. Vale. Vale. Ya solo me queda este. Que es el objetivo de la misión. Que tampoco. Eso iba a decir. Que tampoco le quedará mucho. Vale. Anillo del rayo. Que me lo equiparé cuando vengan los pajaritos a por mí. Vale. En el laboratorio. Ya no hay más misiones. Vale. Aquí tenía. Pensá que el buscador de materia. Están estos. Y luego está la revancha con Bahamut. Que todavía es muy difícil. Vale. Y vamos a hacer la princesa de los tesoros. Que en esta misión sale un personaje. Del Final Fantasy VII original. El correo que has recibido de esa tal princesa de los tesoros. Es algo sospechoso. Quizá puedas descubrir de quién se trata. Si haces lo que te dice. Así que dirígete. A las llanuras. E investiga. Pues vamos. Estas son fáciles. A ver. Más que las otras desde luego que sí que son. Vale. He visto dos cofres. Uno está aquí. Ahí hay otro. Mira. Me han hecho el lío ya. Vale. Una poción. Una poción. Y vamos a ver ese de ahí del árbol. En estas misiones que son fáciles ya aprovecho y repongo objetos. Vamos al final. Vamos. εις de ahí. Conflicto resuelto. Activando el módulo de la combate. Y-y-y. 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 Y-y-y-y. Y-y-y. Y-y. Y-y. Y-y-y. Y-y-y. Y-y. Y-y-y. Y-y-y. Y-y-y-y. Vale Y creo que ya puedo llegar a mi cofre Pluma de Chocobo Quería curarme, pero ya me curo ahora Vaya, ya me habéis pegado, ¿no? Vale Y ahora quiero coger el de ahí de la casa Bueno, de la casa De la granja de calma Vamos Los que hayáis jugado al 7 original, reconoceréis La referencia Que básicamente es una granja que hay En el primer juego Es una granja que hay en el primer juego cuando Cuando sales De Mirga Que es Claramente esa de ahí Lo único que Deberían haber Chocobos Pero no les vino bien También en este juego Tened en cuenta que es de la PSP Vale Entonces tampoco podías añadir Objetos de Chocobos y de cosas ahí alegremente O sea, gráficamente Tienes un canto Pero tienes sus limitaciones también Menos mal Porque es que ya me la veía en la cara Eso sí me la he comido bien Vale Misión completada Bueno, ya he despachado a todos los monstruos Y ahora a ver ese tesoro Ah, ahí está 1. Por su ansia de tesoros secretos 2. Para llevar sueños a su tierra natal 3. Ejem, aquí está Yo soy la princesa de los tesoros Tiembla entre mi presencia ¿Tú? Tú eres la cría impertinente de Butai Perdedor ¿Cómo te atreves? Además ¿Quién esperabas que fuera? ¿Su salido? ¿Cómo? Mira, niña No soy ningún perdedor Y mucho menos un salido Me llamo Zack ¿Te has perdido o algo? ¿Quieres que te lleve a casa? No estoy perdida He venido a llevarme todos los tesoros En nombre de la restauración de Butai Jua, 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 jua Venga, pequeña No me mientas Te has perdido, ¿verdad? Uf, yo quiero Uf, mi tesoro Y se va llorando Lo que me faltaba Se ha ido llorando por mi culpa Pero si no he hecho nada Igual tendría que haberle seguido la corriente un poco En fin ¿Quién diablo se supone que es esa chica? Ahí detrás hay un cofre que me deja Que lo voy a hacer ahora otra vez rápidamente Si no os importa Míralo, ahí está Detrás de la torre Y nada Hala, ya me han enganchado Y aquí la ruleta que no va Tampoco me hace falta en exceso Pero siempre es una ayuda Para acabar antes rapidito Y vamos Porque si no va No voy a subir de nivel nunca Que es lo que se supone Que quiero hacer aquí Aparte de conseguir objetos Que soy capaz de echar una hora de misiones Y no subir ningún nivel Vale, voy a ir por aquí Soma No era tan importante Pero bueno Por aquí no me deja ir Así que vamos a acabar con la misión ya Y que no se alargue Activar la lucha Activar la lucha Parla Alma Rafa Adios En Gian KE Hecho, siguiente misión. Vale, esto ya lo voy a pasar. Vale, esto ya lo voy a pasar. Espero que no se os haga largo el vídeo, pero casi que hoy que puedo estar un rato largo grabando, casi que me quito las misiones de encima. Las que me queden sin hacer después de una hora y cuarto de vídeo ya serán para la siguiente... En el siguiente vídeo ya continuaré con la historia. Vale, voy a hacer esto. Objetos valiosos, buscar y destruir. Uno. Hemos localizado uno de los búnkeres subterráneos en los que Genesis oculta su equipamiento. Si acabamos con este complejo, daremos un duro golpe a sus tropas de refuerzo. Ve hasta allí, infiltrate en el búnker, acaba con el enemigo y trae el equipamiento. Equipamiento, que en estas misiones son importantes, por eso las voy a hacer ahora. Terminaré el vídeo cuando consiga los dos objetos que quiero. Y que son objetos importantes para el jugador. O sea, no son ninguna tontería. Vale, voy a ir por aquí, por si hay algo. Sí que hay. Ojo ahí a la magia, que voy al límite, y encima tengo media vida fuera. El caso es que tampoco quiero gastar Ethers, a ver si afana un poco la ruleta y me dan premios gratis. Pues sí, esto está bien. Vale, ya lo hemos visto. Vale, esto es lo que yo quería. Pme gratis. O sea, la habilidad para lo que le va a quedar de vida al enemigo tampoco me sirve tanto, pero bueno. Siempre viene bien. Vale, fuera. Hielo. Bueno, una materia que siempre está bien. Para hacer síntesis necesito muchas. Bien, ahora la ruleta estará un ratito a mi favor. A este obviamente silenciarle no lo voy a silenciar, pero he tirado al piro por ver si va más rápido. Bueno. Ceo es lo que tú nos estamos viendo. Bien, vamos a ver si va a saltar. Muy bien. Vamos. Vamos. Vale, esto no hacía falta, pero bien. Por lo menos me dan los PMs. Ya que tengo vulnerabilidad, voy a ver si puedo pillar por detrás. Jodin, que complicado. Pues nada, te vas a comer todos los golpes. Mira, PM coste cero, toma magia, toma magia que es gratis. Vale, ya hemos acabado. Ahí ya, eso ya no ha sido gratis. Lo que entre yo y las máquinas lo hacemos los dos difíciles. Es un trabajo en equipo, amigo-enemigo. De que uno se gira para un lado, el otro se gira para el otro y al final nunca llego donde quiera. Ahí hay un cofre, así que sea por ahí o no, voy para allá. Vale, esto aquí sí me viene bien. Este ya lo hemos visto. Vale. 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 Vale, vale. Vale. Es tan gracioso. Vale. 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 Gracias, eh? Vale, a dar hostias. Vale, uno ha caído y al otro también. Y aquí, oculto, hay otro. Soma. Por eso siempre me gusta mirar por todas partes. Porque al final siempre te ponen un oculto en cualquier lado. Y aquí, oculto. Vale. Bueno, no está costando mucho, más allá de que el bicho es duro. Prácticamente puedo jugar con una mano ahora mismo. Y si no me sale nada en la ruleta casi que mejor aquí. Vale, voy por aquí, que será el final ya dentro de poco. ¿Pero tú qué quieres, bicho? No me cortes el paso. Vale, este ya está visto. Vale, cometida de nivel 4. Vale, y otro que va por ahí. Ese también lo habíamos visto. Y estos dos se van a ir a la calle ya. Al hoyo más bien que a la calle. Y si es duro este. Que se ha comido dos especiales y yo no cae. Dos especiales y no sé cuántos críticos ha comido. Pero qué pasa aquí, que estos son más duros que el resto. A ver, voy a hacer alguna invocación aquí. Bueno, una y frip. ¿Qué otra no va a hacer? Este es el Fénix, que sale casi al final del juego. Y es una invocación secreta, puedes no conseguirla. En la historia, quiero decir. ¡Uy! Un cloud. Vale, sube a Esna. Que también es útil. A ver si esta chica es. Que nos ha salido aquí la máquina más fuerte del mundo. Vale, espanacea. Y aquí una copia de Genesis, que ya conocemos todos quién es. Y por lo menos es contra este, no contra el otro. Vale, y la he envenenado. Ya verás tú con la pistolita. Esta y la máquina está. Vale. Aquí ya viene lo fácil. alas el veneno acabó con tratado sobre síntesis es que aquí hay muchos objetos buenos el tratado sobre síntesis hace esto que podamos incluir un objeto en la síntesis cosa importante, nos va a ayudar bastante vale más, he buscado objetos valiosos, no, ¿dónde era esto? ahí está, buscar y destruir uff, difícil mis favoritas después de acabar con su fábrica las tropas de génesis han construido una nueva en otro lugar debes asaltar dicha fábrica y aniquilar al enemigo sin embargo, tu incursión anterior les ha enseñado a andarse con cuidado y han mejorado sus defensas ten mucho cuidado vamos, que este me dan en el objeto que quiero mejor que el anterior ¡Au! Ojo con esta misión porque ya es difícil Y estos despistes Pueden acabar matándome Cuando esté sobre todo al final Estaría más cansado Vale, esto nos vendrá bien Lo único malo que le acaban de poner barrera A la máquina grande Y escudo también Vale Pues nada, corta enlazado Y eso es... Ah, negro, piro Que suba de nivel es bueno Porque quitará más daño y costará menos PM Y coge y le da al robot pequeño Vale, ahora le va a dar al grande Pues no le va a dar a nadie Y los niveles ya si eso ya los subirá Ya cuando me haya pasado el juego Capaz de pasar un juego a nivel 20 A nivel al que vamos Que no lo había pensado Pero este vídeo de hora y pico Cuando lo intenté subir Era la puta de risa Lo voy a tener que dejar toda la noche subiendo Me da igual Primero con esto que si no le meten barreras y todo Míralos, ya se le han dado Que le han dado el juego y todo también No Ah, que tengo inmunidad física Pues nada Míralos, por favor Y no digo Y no digo que termine el vídeo cuando suba de nivel Porque lo mismo he metido dos días jugando con sus noches De que que suba PM0 Toma Vale, ya se ha quitado el PM0 Que pesados, por Dios No Sí, he escapado Pero qué precio Uf, encima esta misión es de las largas Vale, termino esta Y acabaré en otra tanda de misiones Porque es que si no Se me va a hacer el vídeo de dos horas Haré otro vídeo Siguiendo a este con mis misiones Porque es que si no Como hago siempre Normalmente hago tres Pues va a tocar hacer tres otra vez Porque si no Se va a hacer esto más largo Que un día sin pan Que yo no como mucho pan Pero es la típica frase que se dice Porque esta misión Ya se me va a ir a los 20 minutos seguro Vale Vale Pues primero voy a ir por abajo Ay, qué bien No hay máquinas De las grandes Quiero decir A ver, vosotros tampoco os emociones mucho Vale Ya les tengo No, no, sí El necropiru es maestro ya Pero de niveles normales No he subido ni uno De las magias yo creo que me han subido todas ya ¿Cómo me corto su lote aquí? Ala, pero no hace falta Pobre cacharritos La hostia lo habíamos visto Que es un manto de hostias Le viene al cacharro Bueno, es una mini araña Bueno, es una mini araña de esas Bueno, aquí solo puedo ir aquí Y vamos a probar por abajo A ver qué es lo que hay Al final de la misión Pues vamos a proseguir buscando Otros objetos A ver, aquí hay algo Sí Pues entro y me lo llevo A lo ladrón Escapándome de los enemigos Sí Sí, tú le has puesto barrera Pero yo ya lo he reventado Dale fuerte Aunque me conviene reservar la ruleta Para el último Ya lo he visto Y es un robot escorpión Este es el final Estoy intentando Estoy intentando Vaya, no me he puesto Lo suficientemente detrás Ahora sí Que si no, no acabo nunca De 200 en 200 Un Sephiroth Un Sephiroth Un Sephiroth Ahí bueno Da igual No me ha hecho falta Elixir Elixir Una lástima Una lástima que no se pueda silenciar A las máquinas Bueno, no acabo Яuxo E así Ahora sí, así ¡Aleluya! Nivel 19. Oye, esto ya lo había hecho. No, ya no sale. Y casi sube a otro nivel. Acá esto de la ruleta no se sabe. Lo mismo te sube un nivel en una hora. Que lo mismo te suben dos niveles en un minuto. Ya os dije que está más o menos trucada. Pero pueden pasar cosas raras. Porque es medio aleatorio igual. Estampa bendita. Vale, y ahora voy a ir por el camino de arriba. Vale. A ver si hay algo. O no hay nada. Un cofre. ¿Cómo era de esperar? Dos. De hecho hay dos. Tres. Tres cofres. A ver si me valen la pena. Esperemos que sí. Y nada. Si por lo que sea has llegado hasta el final del vídeo. Porque. Bueno, hasta el final. Hasta aquí. Al final todavía queda un poquito. Porque te ha interesado o te ha gustado. O has dicho voy a recordar cómo molaba este juego. Suscríbete y dale a me gusta para que yo lo sepa. Suscribirse para ver más vídeos claramente. Y si lo puedes compartir con alguien a quien pienses que le pueda interesar. Mucho mejor. Me ayudarías mucho. Lo repetiré otra vez al final del vídeo. Porque es lo que hago siempre. Pero voy a empezar a poner publicidad por el medio. Por si alguien llega. Vale. Ultrapociones y cosas así. Igual desde mi trilio. Que esto estará guay. A ver. Fuerza y magia. Más 5. Bueno. No está mal. Bueno. Más 5%. No más 5. Vale. Y vamos ya por nuestro robot de escocción. Y vamos ya por nuestro robot de escocción. Vale. Me viene bien. Así ya no me curo yo. Y algo. Buenas tardes. Gracias. Vale, ya solo quedan los dos pesaditos estos de la barrera. Vale. Pues... no era por aquí. ¿O me estoy equivocando? Ah, no, era en la otra. ¡Ay! Era aquí. Aquí no habrá nada, ¿no? No. Esta misión es peligroseta porque si me hace lo del campo no puedo escaparme muy lejos. Estoy como al lúmice. Aprovechando que estoy en su cara, me juro. Es que si no te escapas es peor, ¿eh? Te comes más golpes. Veis que ahí me como bastante, pero es que si no te escapas te comes más. ¡Ay! ¡Ay! Que está muy apegado contra la pared. Un poco más y me aprieta ahí contra la pared. Vale, ya me estaba curando por si es caso. Vale, llavero. Ahora os enseño para qué sirve el llavero. Vale, el llavero sirve para esto. Ahora tengo un hueco más. Y me voy a poner, por ejemplo... Podría ponerme guantes de mitrilo, por ejemplo. Maldición todavía no me ponen. Oh, muñequera de poder. Así tengo más ataque y termino antes las misiones. Vale, y nada, yo lo voy a dejar ya por aquí. Voy a ir guardando. Y nada, lo que os comentaba antes, que si os ha gustado darle a me gusta. Suscribiros si no lo estáis. Y si podéis compartirlo, a mí me ayudáis mucho. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser de misiones también. Porque quiero conseguir otro objeto que es parecido al llavero. Que creo que lo llaman mochila, pero el efecto es el mismo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.